DJ L1 Chimbala desde el lado Bala de bien sex Cerecora 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 Tengo una nota Que no se me apela Tengo una nota Que no se me apela Hoy yo me enamoro De la mafia Hoy yo me enamoro De la mafia Anoche está aquí la vino Me dijo que pequeño se la comió Ahora quiere tener un muchacho mío Y yo dije que no porque ella es un lío Si tú estás dolido Contigo lo que me río Yo te noto triste Como un tema de Anthony Río Si tú estás dolido Contigo lo que me río Yo te noto triste Como un tema de Anthony Río Tengo una nota Que no se me apela Tengo una nota Que no se me apela Hoy yo me enamoro De la mafia Ella pide, pide, pide rápido Ella sigue cuando quiere algo Ella no se mide Ni con la amiguita que está emborrachita Que las dos son feas Pero lo tienen estrechito Chito, chito Ay, conito, tito, tito Colocito, tito, tito Ay, qué rico Tito, tito, tito Ay, qué rico Tito, tito, tito Bebecito a ti Y pala de ese lado Plante récord Cuba, DJ Cuba, RD Viva produciendo El productor de oro Y el pendiente de losa Una buena violencia en el estado Tú sabes que lo ves Ya Ya